Ahora sí que nadie se quede sentado, todos a bailar el baile del pingüino ¡Baila, baila como el pingüino, baila! Baila, baila como el pingüino, baila Baila, baila como el pingüino, baila Baila, baila como el pingüino, baila Vengan todos a bailar, es algo sensacional Vengan todos a bailar, es algo sensacional Un baile elegante y fino, es el baile del pingüino, se baila así Baila, baila como el pingüino, baila Baila, baila como el pingüino, baila Quiero bailar otra vez ¡Ruah! ¡Ruah! Baila, baila como el pingüino, baila Baila, baila como el pingüino, baila Vengan todos a bailar, es algo sensacional Vengan todos a bailar, es algo sensacional Un baile elegante y fino, es el baile del pingüino Se baila así Baila, baila como el pingüino, baila 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 Baila, baila como el pingüino, baila